Súbelo baby que llegó A mí me gusta mucho ese que tiene mi morena Qué lindo cuerpecito, parece una sirena Cuando va caminando, meneando su cadera Qué lindo movimiento que tiene mi morena Cómo se menea esa niña y cómo se menea Con sus cinturitas se mueve como una culebra Cómo se menea esa niña y cómo se menea Ritmo, movimiento y sabor tiene mi morena Chequea el swing de esa morena Díselo que díselo Bajando fino Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Me gusta el swing de esa morena Cuando está bailando Y yo la sigo mirando Y yo la sigo gozando Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Ay, cómo mueve su cintura como una culebra Cuando está bailando Cómo se menea 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 Suavecito Tranquilito Bajando fino Súbelo, baby Sí, 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 sí Bajando fino Cómo se menea 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 Allí a ti Ella está bailando Allí a ti Y yo estoy gozando Allí a ti Le gusta mi swing Allí a ti Le gusta mi mambo Cómo se menea, cómo se menea Cómo se menea, cómo se menea El swing de mi morea ¡Ay mamá! ¡Súbelo baby que llegó! ¡Baja trostino! ¡Súbelo baby que llegó!